Bueno Zara, un año más tras Gran Canaria, lo primero os voy a preguntar, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Hemos empezado un 2023 sobre todo a nivel de salud bien, que era lo que necesitaba físicamente sentirme otra vez fuerte y estoy muy contenta y con muchísimas ganas. Y a nivel mental, muy fuerte, me imagino. Bueno, pues más fuerte todavía, claro, sí, esa es una parte importante, que ha sido, venimos de eso, de muchas cosas de un último año muy duro, pero bueno, esa parte mental hay que tenerla. Y hay que decir que casi todo el mundo lo sabrá, pero hace apenas unos días, primera plaza, aquí en Canarias. Canarias, cuéntanos cómo fue esa llegada meta y esa primera carrera del año, ganando. Iba hipermotivada, era el primer dorsal del año, donde llegaba encima ya con sensaciones buenas. Por fin podíamos, habíamos seguido un plan de entrenamiento sin interrupciones, sin problemas y yo solo quería hacer eso. Yo digo, yo cuento que Rafa me decía con cabeza y yo decía, sí, 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 con cabeza. Bueno, la cabeza en tu caso, digamos. Con cabeza, yo ya tenía muchas ganas de colgarme su dorsal y darme caña y disfrutar yo corriendo de volver a ser yo. Y sentirte bien y más. Sí, así que ya cuando encima ya, pues eso, ya me he visto llegando a meta, sobre todo iba muy pendiente porque ya sabes cómo somos. Somos competitivas con las que tenemos, con las rivales, contigo misma y yo iba muy pendiente del tiempo comparándome con otro año. Y llegaba súper contenta, estaba viendo el tiempo, verme llegar primera, sin problemas, toda la carrera perfecta. Y eso ha sido un subión, también la motivación me sobra, pero eso ya ha sido lo más y lo necesitaba. Ya necesitaba volver. Sí, sobre todo es lo que dices tú, no imagino que encontrarte bien físicamente, no tener ninguna molestia, ningún dolor y que la mente acompañe. Otra cosa que me he dado cuenta es que luego, cuando estás bien, te quejas, pues, hoy me toca, no sé cuándo, me toca, ahora está serio, si me toca una tía de cinco horas. Y no te das cuenta de lo bien que se está cuando se está bien. Entonces, esa parte de sentirte tú fuerte y que físicamente no haya problemas, muchas veces, eso, no lo valoramos. Cuando estás bien, no nos damos cuenta y después de este año, pues, aprendes. A decir, adoro la serie, bueno, tampoco la tía te hace falta, tampoco, ¿no? Porque enseguida encuentras la motivación para ello primaginoso, que es cuando el cuerpo te responde bien y es que no hay dolores. Sí, 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 sí. Además, porque encima es que yo me mataba y decía, digo, pero si lo estoy haciendo todo bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Digo, no estoy haciendo nada mal y el cuerpo no responde. Pero bueno, mira, carpetazo. Ya, 2022 cerrados, 2023 no ha podido empezar de mejor manera y este año cambiamos distancia. Sí, nos vamos de la clase a la Dan, 84 kilómetros, que tiene un motivo, el porqué, bajar de distancia. Sí, ha sido, bueno, todo motivo de calendario, de objetivos. Teníamos muy claro que la primera mitad del año solo íbamos a trabajar para ganar la plaza para el Mundial de Eastwood en Austria. Y, claro, había que empezar con el campeonato de España de ultra en el reventón, intentar ganar ahí una plaza directa. Y, claro, son ultras de 70 a 80 kilómetros. Correr un mes antes de ese campeonato 130 no es lógico. No cuadraba mucho. Aunque nosotros, aleta, somos así. Yo por un momento me lo planteé, pero Rafa... Si subo más kilómetros, ¿no? Total, ¿qué más da? Rafa más centrada en razón y es verdad que no tenía sentido y no me servía para preparar, además, el campeonato. Entonces, lo que mejor se adaptaba era la Rafa, con los 84 kilómetros y ha sido totalmente un motivo de planificación, de objetivos del año. Y de tener claro cuál es el objetivo, que es el Mundial de Innsbruck, de seguir esa plaza. Sí, por favor, volver a estar allí con la selección y poder quitarme la espinita de Tailandia. Sí. A ver si... Si me imagino que eso, ¿no? Sí, fue duro. Fue duro ir a Tailandia sin poder hacer... Lo que tú querías. Sin poder entrenar, vamos, porque en septiembre, bueno, pues, tuve un problema con un tratamiento de un fisio que me generó hematoma, rotura de fibras, y llegué a Tailandia, que mucha gente no lo sabe, pero es que llegué a Tailandia y mi primer día de correr en dos meses fue dos días antes de la carrera con Albert, el fisio, por allí por Tailandia. Hacía dos meses que no corría. Entonces, claro, en el kilómetro cincuenta de Tailandia, los calambres, las piernas, decían, mira, maja, dos meses sin correr y me metes ahora... Claro, sí, además, todo. Lo pasé fatal. Lo pasé fatal. Es la tensión del Mundial, o sea, que nos decimos la soltera. Y que son dos meses sin impacto. Sí que yo había estado haciendo bicicleta, elíptica, pero no tiene nada que ver con correr, las piernas en impacto, así que en el kilómetro cincuenta me pedían auxilio. Y lo pasé fatal. Así que tengo ahí una espinita que digo, este año había que luchar por volver. No me vas teniendo ahí. Había que luchar. Y teniendo la posibilidad. Y bueno, hablando un poquito también de perspectivas, de próximas carreras y demás, imagino que también como corredora de élite en un momento dado, sobre todo ahora que yo creo, bueno, al final siempre ha habido muchas carreras, es verdad que tal, ¿cómo gestionas eso? Porque imagino que es complicado decidir, porque imagino que sitios a los que quieres ir hay un millón de carreras a las que ir, pero realmente al final, sobre todo cuando hacemos distancias tan largas, no puedes ir a todo lo que quieras. Imagino que es complicado planificar ese calendario. Pero es una locura. Nos lo pone muy difícil. Porque es que son tantos circuitos, campeonatos, rankings, es que el corredor élite se vuelve loco y es que no podemos estar en todo. Entonces a nosotros no nos facilita nada. A mí me estresa un montón. Por eso este año tenía muy claro que hasta junio tenía que ser algo sencillo, unos objetivos muy claros, que me ayudaran a estar allí. ¿Centrada, no? Eso es. Centrada, sin estrés mental, tengo que estar aquí, allí, quiero, no. Unos objetivos, aunque fueran poquitos, para llegar en forma, para ganarme esa plaza, intentar llegar en forma a Austria y no descentrarnos con más. A partir de junio, a partir del mundial, se mirará el resto del calendario, pero es que si no es una locura. Luego claro, eso, quieres estar en todos los sitios, pero si es que no se puede. Y al final, cuando quieres abarcar mucho, se vienen lesiones. Efectivamente. Entonces, objetivos claros, poquitos y que fueran todos en base a que me ayudaran a ponerme en forma y a llegar al mejor nivel posible al campeonato de España y al mundial, si vamos a lesionar. Pues nada, mucha suerte para el sábado, que vaya todo muy bien, que vaya muy bien toda la planificación que tienes de aquí a junio. Y ojalá nos podamos ver a Jenisbrook. Así que... Uy, sí, 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 sí. Ojalá, ojalá tengamos otro ratito charlando contigo a Jenisbrook. Ojalá. Y podamos disfrutar de ti ahí en carrera. Así que mucha suerte y que vaya todo muy bien. Muchas gracias, Ana. Gracias. Gracias.